¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Somos Deporte por Somos Santa Fe. Vamos a dar comienzo a este programa que realmente hay mucha información, con un protagonista, con una persona muy vinculada a Unión, un ídolo del club, por eso ya lo saludo aquí, a quien tengo a mi lado, a Julián Buccolini. Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Felicitaciones, ¿eh? Muy poquito tiempo ya conduce el programa, así que quiero felicitar por el cerrucho afilado. Todo un logro, ¿no? Venimos bastante bien, venimos bastante bien. Pero bueno, bueno, eso no es lo suyo, lo buen periodista que él lo tiene merecido. Bueno, nos metemos de lleno a saludar al invitado, que lógicamente es palabra autorizada para hablar de cualquier cosa. Estamos con Nery Alberto Pumbido, ¿qué tal, Nery? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, Nery, un nuevo clásico. Te veía la mano con Callo. ¿Por trabajar? No, el cerrucho. Ah, no, yo, sí, estaba en menos de dos meses, ya, ya, rápido. De madera, ¿no? De mano de madera. Decía Nery, para meternos ya a hablar un poco de lo que es el clásico y tocar otros temas, ¿cómo se vive? ¿Lo viviste de jugador? ¿Lo viviste siendo entrenador? ¿Algunos clásicos, no solo de Santa Fe? ¿Ahora como persona o como periodista, podríamos decirlo? Porque estás trabajando en el medio. No, periodista no ve mucho. Bueno, bueno, pero... El comentarista o alguien que estuvo muy vinculado al fútbol y trata de volcar un poco la experiencia de tantos años en lo que es, en este caso, hablar. Pero no, vivirlo, el clásico se vive muy lindo. Lástima, yo siempre digo que una lástima que no estén las dos hinchadas, porque creo que ahí se vive mucho más el clásico, la fiesta, de lo que es el deporte. Pero bueno, hay que vivirlo de esta forma. En este caso ya lo vio Colón, ahora lo va a vivir en el Estadio de Unión, con toda la gente de Unión. Y bueno, ojalá que sea un gran clásico, que sea todo en paz, todo tranquilo y por supuesto de mi lado que gane Unión, ¿no? Sin lugar a dudas lo ves con ojos más tácticos a los partidos, a los clásicos especialmente. ¿Cómo viste el último clásico de Unión en cancha de Colón? Mira, todo se habló mucho en la previa, en la previa creo que era sabido que en ese momento llegaba mejor Colón, pero lo que uno habla y la experiencia que tiene de ver estos clásicos, no solo los de acá, los que hay vivido en todos lados, que son partidos especiales. Uno no tiene que ver cómo llegan los equipos, tienen que ver cómo comienza y cómo lo ves. Los primeros 20 minutos son fundamentales de este partido clásico. Por supuesto que en esta creo que llega un poco mejor Unión a comparación del anterior, por haber ganado, Colón no ganó, pero por supuesto hay que limitarse a lo que es los 90 minutos de un partido y de ahí donde lo toma cada plantel, cómo lo toma va a ser fundamental. Ahora Neri, pero por todo lo que pasó en Colón esta semana, me parece que eso va a terminar influyendo o no en el grupo. Mirá, yo por experiencia y porque me ha pasado, a veces las situaciones externas y que son de conflicto, muchas veces te potencian. A nosotros la selección del 86 nos mataron y nos potenciaron. Yo después lo viví en Olimpia de Paraguay, hubo unos problemas antes de jugar la final grandísimo, peor de lo que está pasando con la anterior y sin embargo nos potenció. Hay que tener cuidado también en eso, no hay que hacer un análisis que pensar que están mal, no. Yo digo, hacer un análisis de acuerdo a las experiencias que uno ha pasado y en mi caso muchas veces no ha potenciado. Entonces hay que tener cuidado, no creer que del lado de Unión, porque Colón lo ven de esta forma, se relajen. Sería un error garrafal, ¿no? Pero que te visite la barra y esas cosas que pasaban la semana es bravo, ¿no? Sí, es bravo. Es bravo, es repudiable totalmente, pero lógicamente todo depende también del carácter que tengan los jugadores de Colón. Por eso ya te digo y lo reitero, no hay que creer que todo esto es en contra, muchas veces te potencia. ¿Pierde un jugador clave de Colón con la salida de Alan Ruiz o por ahí la salida de Alan Ruiz descomprime un poco lo que es el vestuario de Colón? No sé cómo está dentro del vestuario, uno no puede opinar de adentro porque es puerta cerrada, tiene que haber, es un plantel que deben tener sus problemas o deben tener sus cosas y no sé, yo no las puedo conocer. Lo que puedo ver, sí, después en la cancha es un jugador importante, sin lugar a dudas es un jugador importante que pierde una pieza clave Colón. Neri, ¿y en Unión qué cosas positivas podés remarcar? Porque si hablábamos hace un torneo y medio atrás, sin lugar a dudas lo importante o lo principal que tenía Unión era en la delantera un Enrique Triberio. Hoy con este equipo que se fue armando de nuevo, con algunas incorporaciones, con jugadores que quedaron, jugadores de experiencia y muchos chicos que volvieron a subir, que se le volvió a dar posibilidad con un muy buen trabajo en divisiones inferiores y en reserva, ¿qué pensás que es lo principal o lo importante que tiene hoy Unión para estar como está? Lo importante es que va a tener la tranquilidad en parte de haber ganado el Clásico anterior. Eso te da también una confianza un poquito extra. Y después que también, yo creo que Unión tal vez no viene haciendo una muy buena campaña, de los últimos 22 partidos creo que ganó 4, pero tampoco no hay que implicar que eso pase porque se fue solamente Triberio. Yo digo que un jugador es importante en un equipo, no es exclusivo ni fundamental. Yo sé que se nota lo de Triberio, pero bueno, hay una baja a lo mejor grande de todos los jugadores que creo que en los últimos partidos he visto algunos que han levantado muchísimo nivel. Caso Martínez creo que está en un nivel muy bueno y que todavía no llegó al techo. Creo que es un jugador muy, muy importante y todo depende de él. El triunfo y el éxito que pueda tener va a depender del jugador, que sea inteligente. Bueno, Mauricio Martínez, como algunos jugadores de Colón, está en una extensa lista de Gerardo Martínez para estas competencias que se vienen de la selección. ¿Ves que puede ser un jugador que puede tener un futuro cercano en la selección argentina? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero por eso digo, la oportunidad de que te da el fútbol, que es una oportunidad grandísima esta, ya estar en una lista por más que sea de 50, hay que saberla aprovechar. Pasa por la inteligencia y por saber manejarse el jugador. Ahora más que nunca es cuando más tiene que trabajar, cuando más tiene que estar atento y cuando más tiene que estar concentrado. Por eso digo, tiene que aprovecharla. Pasa por la inteligencia de él, de saberla aprovechar. Como técnico, ¿qué características le ves a Martínez? Yo, por el puesto que está ocupando, le veo muy completa. Es un jugador donde creo que se sabe parar bien adelante en la línea de cuatro. Cuando tiene que salir a presionar, lo sabe hacer muy bien. Cuando tiene que salir a jugar y remate especialmente de afuera del área, lo hace muy bien. Por supuesto, tiene cosas de todavía faltar algunas experiencias, pero yo lo veo con un potencial grandísimo. ¿Sirve, Neri, que esté un técnico como Madelon hoy al frente de Unión? ¿Hay una ventaja en ese sentido, teniendo en cuenta que Colón lo cambió hace muy poquito y no tiene mucha experiencia en esto? ¿Hay diferencias en esto, en cómo se prepara? El fútbol a veces está, hoy en día, yo uno no lo ve con tanta lógica, no lo ve. Si ustedes ven que hay un montón de equipos que han andado muy mal y han cambiado el técnico y han cambiado, han empezado a ganar, han empezado a tener resultados. Pasa mucho por la cabeza del jugador. A veces, según en este caso, se puede hacer hasta un alivio en el tema de creer que todo se va, se saca una mochila y no, yo creo que al contrario. En este caso, los jugadores tienen que empezar a demostrar, porque ahora ya se fue el técnico y son esos los que tienen que demostrar ahora dentro de la cancha. Neri, sin lugar a dudas, hoy observamos una unión, no sé si dentro del once titular, pero sí en un plantel que nuevamente volvió, como decías hace algunos minutos, volvió a salir ese espíritu de juveniles, ¿no? Volvieron a subir chicos importantes que han tenido varios partidos en reserva en este último tiempo, como el caso de los hermanos Pitón, como el caso de Fleita, de Agustín Sandona. ¿Cómo lo ves a esos chicos? ¿Se están preparados hoy para este fútbol argentino? Yo creo que se van, se están preparando, no están preparados totalmente. Es muy importante cómo lo rodean al jugador que llegue a primera edición. Si no, tenemos que ver que durante muchos años, tanto en Colón como en Unión, han pasado muchísimos chicos que han debutado y hoy están desaparecidos. Porque si nos ponemos a analizar a lo largo del fútbol argentino de los últimos años, hay muy pocos jugadores de Santa Fe que estén triunfando en el fútbol argentino. Entonces es un déficit que creo que tenemos que empezar a mirar hacia adentro, la preparación de los jugadores. Creo que tienen que tener de a poquito mucha más preparación. Porque si no, no puede ser que han pasado tantos años y no hay jugadores surgidos de Santa Fe triunfando. Excepto en este momento Alario y hay un poquito Meli que creo que bajó el nivel. Después no hay, no hay jugadores. Y eso es una alarma importante que tenemos que ver en Santa Fe. Algo pasa. Eso tiene que ver con la formación, con las divisiones inferiores. Por supuesto. ¿No por el aguante, por decirlo de alguna manera, después cuando ya llegan a primera? No, porque llegar a primera es lo más fácil. El tema es después de en primera. ¿Cómo está ese chico? ¿Cómo está rodeado? ¿Cómo se le siguen enseñando? ¿Cómo está preparado? No, fundamentalmente de la cabeza. De la cabeza. Pero entonces, si vemos eso, que hay muy poco de salido de Santa Fe triunfando, quiere decir que tenemos un déficit grande. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. ¿Cómo ves a Unión lo que fue tu puesto, en el arco? Aquí vemos imágenes de Nereo Fernández, está Matías Castro y con los chicos. Bien, Nereo creo que ha tenido una continuidad que tal vez no la ha tenido los años anteriores de haber pasado por muchos equipos. Y ahora tiene una continuidad y creo que está muy asentado y muy bien en el puesto, ya con mucha experiencia. ¿Cómo te fue en los clásicos? Bien, mal, regular, de jugador creo que un poquito mejor que de técnico. Pero bien, bien, importante estar. ¿Te acordás de ese primer momento cuando debutaste? ¿El primer clásico? No, yo soy medio desmemorioso. Pero creo que perdí uno solo, una vez que perdimos 2 a 1 en cancha de Colón con dos goles de Pelegrino. Contame a partir de mañana, ¿cómo está el jugador? ¿Ya solamente la cabeza va solamente ahí? ¿Cómo se relaja un jugador antes de un clásico? No, yo creo que los jugadores, principalmente aquellos que son de Santa Fe, tal vez lo pueden vivir un poquito más distinto de lo que lo vive el de afuera. Pero yo creo que es lindo vivirlo y sentirlo y disfrutarlo. El clásico es algo que se vive durante, se ha vivido durante muchos años, muchos años no se jugó. Por eso es lindo, ojalá se pueda jugar más seguido y que pueda empezar a concurrir la gente, tanto de Colón como de Unión y vivirlo como se vivía años anteriores. Te he visto varias veces que vas a ver la reserva, obviamente, por tu hijo. ¿Cómo lo ves a Juan Pablo? Bien, yo tengo una... De más de estar a decir que no es porque sea mi hijo ni nada, pero creo que hace mucho tiempo ya tiene una experiencia grande. Él es técnico de los 23 años y yo le veo un futuro muy grande, pero muy grande. Y creo que no me voy a equivocar. Y bueno, ya que estamos, felicitarlo hoy que ha sido papá nuevamente. De una nena de Lupe que nació a las 5 y media de la tarde. Así que estamos todos muy contentos, muy felices de que vino la nena. Tenía tres varones de nietos, ahora tengo cuatro con una nena, por suerte. Y felicitaciones a usted, que es quien lo va a bancar. Ya nos vamos más viejos, cuando otro más, otro nieto más, nos hacemos cada vez más grandes. Sí, pero la nena va a ser la... No, está bien, estamos todos muy contentos. Nery, volviendo a lo que es hoy Unión y Colón. En relación a cuando vos jugabas, que por ahí era un sistema táctico y morías con ese sistema táctico. ¿Cómo ves los planeamientos que hoy ponen en cancha en Colón? Bueno, ahora Johansen más o menos parecido a lo que es Unión, con cuatro discusores, dos volantes. De acuerdo a lo que he visto y pienso que van a ser las formaciones, un sistema muy parecido. Van a ser muy parecido. El tema es que de acuerdo a como vos lo ponés en el pizarrón o como lo ponés puesto antes de empezar el partido. Después uno varía y si vos te analizás cómo están parados los dos equipos, que se dice un 4-2-3-1, pero es de acuerdo cuando vos atacás, cuando retrocedés, que da un 4-4-1-1 o a veces que das un 4-5-1. De acuerdo a como tirés en el caso este, no sé quién bajó en Colón, creo que en Unión y en Colón, no sé si bajó a Esperduti o... Figueroa, Lagos por izquierda y Esperduti por derecha. Y no sé si va a ser así también, porque puede ser Esperduti también en la posición de Sobrando, puede ser Figueroa por derecha, en ese puesto por derecha tiene variante. Yo creo que no diría que lo pueden hacer de las dos formas, Figueroa o tanto Esperduti por derecha o por izquierda. ¿Son de los técnicos que les gusta por ahí cambiarle el puesto a los jugadores, los delanteros de volante, los volantes de delantero o no? No, no, de acuerdo, hay jugadores que tienen característica, como ser este Gamba, tiene característica de poder hacerlo de un ida y vuelta por derecha. A lo mejor le cuesta un poquito más el retroceso, pero tiene la dinámica como para hacerlo. Hay muchos jugadores de ese tipo, vos fijate el otro día que veíamos cuando vino Lanú, Lautaro Acosta lo hace con una frecuencia y siempre estuvo jugando arriba, pero sin embargo, Moche lo hace un poquito menos, pero lo hace. Yo tuve, sí, un jugador que el que tuve en Godoy Cruz, como es el que está ahora, ahí no me sale el nombre, el Rubio, Castellón, que lo puede hacer también, lo ha hecho, según la característica. Hay delanteros que lo pueden hacer y otros que no, en este caso Gamba lo puede hacer. Bueno, para este último, ahora ya venimos hablando de la situación, se juega en Cancha Unión, la gente, ¿influye demasiado, influye poco? No, influye. ¿Más a los jugadores del club? Influye, influye todo de acuerdo a la personalidad de los jugadores, porque de acuerdo a la personalidad de los jugadores te puede influir a favor o te puede influir metiéndote presión. Tal que se agranda. Porque si vos te vas, vamos a decir, Colón jugó de local, y vos como después de ver el resultado, decís, y no, el influyente fue Unión. No, Colón sintió la presión del público local. Si te vas un análisis del diario del lunes, decís, no, tuvieron la presión de local. Entonces es muy difícil, pasa de acuerdo a la característica y a la personalidad que pueda tener cada jugador. ¿Del árbitro? ¿Qué nos podés decir? No, yo creo que hay que olvidarse del árbitro y tratar de que sea totalmente desapercibido. Si vos te ponés a hablar de árbitro antes del partido, creás un clima que no es el más adecuado. Y aparte de ya condicionar a un árbitro, digo... Tiene experiencia, no se va a condicionar. El único clásico le faltaba dirigir ya. Y bueno, con más razón, con más razón, eso no sabía. Pero con más razón, sin lugar a dudas que ojalá que tenga, que ni se hable del árbitro y que sea un gran partido. ¿Te tocó pelear con algún árbitro o no? Hubo, con mucho. ¿Sí? Pero bueno, el árbitro de antes era distinto. Yo digo que siempre, tanto como jugador y al principio como técnico, vos le podías hablar porque tenías una confianza distinta, ya te conocía, y a veces lo podías hablar de cierta forma. Y después le podías hablar de acuerdo a la camiseta que tenías. Si tenías la camiseta de River, la camiseta de Boca, le hablé. ¿No era lo mismo cuando fuiste arquero de Unión y hablarle a un árbitro que cuando fuiste arquero de River? No era lo mismo. Yo que tuve cinco años en River, te puedo decir que no le hablaba de la misma forma que hablaba en Unión, seguro. ¿Porque eran más permisivos? Y nada, ahí pesa, la camiseta pesa. Y me parece que hoy también los árbitros tienen otro trato con los jugadores. Tienen un estima, lo mejor, mayor, una soberbia. Hay árbitros, como tenés árbitros que te tratan bien, hay árbitros que te tratan muy mal. Muy mal. Pero bueno, pasa de acuerdo a la inteligencia del jugador. Bueno, a veces no es fácil para un jugador que por ahí también tiene... No, no es fácil según lo que te pase dentro de la cancha. Y la reacción y las pulsaciones que uno está viviendo el partido. Nery, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por venir y a disfrutar de la nena salida, de toda la familia. Vamos a disfrutarla, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, Nery. Bueno, ahí pasaba Nery Pumpido. No, gracias. Gracias.